Siento que voy a seguir Creo que puedo salir Sin estar rogado Bailo siguiendo tu pista Fluyo lo que mis piernas resistan Sin estar rogado Pero no cambia mi forma de mirar hacia ese lugar Pero no cambia mi forma de mirar la vida a pasar Pienso mucho en las cosas La vida no siempre es color de rosa Sin estar rogado Pero no cambia mi forma de mirar hacia ese lugar Pero no cambia mi forma de mirar la vida a pasar No cambia mi forma de mirar la vida a pasar